Ya lleva más de 100 días en el cargo el presidente de Argentina Javier Milley y sigue a la carga con su proyecto para transformar radicalmente al gobierno y no solo el gobierno, también la sociedad argentina ha tenido muchos retrocesos en las reformas que está impulsando Javier Milley, sin embargo, el presidente argentino vuelve a la carga. Un renovado esfuerzo por transformar el gobierno y Milley presentó un rediseñado proyecto de reformas al Congreso de su famosa ley Omnibus. A ver, la propuesta inicial se estancó y este nuevo borrador busca reactivar el proceso con modificaciones significativas. Tal vez el cambio más llamativo es que el número de artículos original de esa ley Omnibus era de 664 artículos. La nueva ley tiene 279 artículos, todavía es una cantidad muy grande, pero es mucho menor a los más de 600 que tenía la ley Omnibus en su texto original. Un ajuste que llega en un momento crítico buscando el apoyo de sectores de la oposición que anteriormente rechazaron el plan. Milley sigue solicitando poderes legislativos de emergencia en áreas administrativas y económicas. Esto le permitiría básicamente a Javier Milley gobernar por decreto y por eso fue muy polémico. Ahora Milley está limitando esa petición a un año en vez de los cuatro años posibles que tenía el documento original. Además, se compromete a dar un informe mensual al Congreso sobre los avances logrados. Otra propuesta audaz es otorgar al Ejecutivo autoridad para cerrar entidades estatales por decreto. Milley ya dijo que quiere cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, por poner un ejemplo. El proyecto también plantea una lista reducida de empresas estatales que quiere privatizar. En un principio, en la ley Omnibus original, él tenía listadas 40 empresas estatales que quería privatizar. Ahora solo hay 18 y excluye gigantes estatales como la petrolera YPF, que es la petrolera estatal del gobierno argentino, que Milley había dicho que quería privatizar. Sin embargo, ahora la retira y ya no la privatizará según este nuevo proyecto de ley Omnibus que está impulsando. Y es que el escenario político en Argentina está muy tenso. El gobierno de Milley está buscando diálogo con la oposición moderada, está intentando buscar la posibilidad de una reforma laboral conjunta, una estrategia que según el portavoz presidencial Manuel Adorni, se presenta como una segunda oportunidad en un momento bisagra de la historia argentina. Habrá que ver entonces cómo avanza ese intento de Javier Milley por realizar un cambio radical en el país sudamericano.